¿Sabías que el gobierno del Paraguay divulga mucha de la información que se genera desde el estado? En datos.gov.py puedes tener acceso a datos e información de más de 100 instituciones públicas. En muchos casos, los datos dispuestos en el sitio se encuentran en formato abierto, lo que significa que pueden ser descargados y reutilizados fácilmente. Al ingresar, vas a ver en la parte superior el logo del portal. Debajo de ella, cuatro pestañas. En la pestaña Conjuntos de datos, encontrarás más de 200 conjuntos de datos que pueden ser filtrados por diferentes criterios. El portal también tiene una pestaña donde se clasifican los conjuntos de datos por organizaciones o instituciones públicas que divulgan datos e información pública. Asimismo, el portal presenta los datos públicos por grupos o temas como educación, salud, justicia, trabajo y empleo, entre otros, permitiendo al que visita el sitio acceder a los portales de las instituciones que ponen a disposición estos datos. Por ejemplo, puedes ir al conjunto Tempiapo, luego Explorar y clic en Previsualización. Allí, verás el enlace al mapa con las obras del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. En ella, puedes acercarte a unas zonas para ver el estado de las obras, si están finalizadas, en construcción o en reparación. Al hacer clic en el marcador, puedes ver los detalles de la obra. Volvamos al portal de datos abiertos. Allí también encontrarás un botón de aplicaciones que te llevará a más de 10 herramientas útiles que funcionan a partir de los datos abiertos, entre los que te recomendamos el mapa de viviendas, Acuerap, Guía Legal y Contrataciones PY. Esperamos que estas herramientas te sean de utilidad. Los datos abiertos facilitan el acceso a la información y transparentan la gestión pública, construyendo una ciudadanía más informada. ¡Gracias!